las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial, y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios, con José Tomás Santa María, director del diario financiero, en la cien punto uno, esto es DF en infinita. Don José Tomás, ¿Cómo le va? Muy bien, ¿Y ustedes? Muy buenos días, Coni, Juan Manuel, ¿Cómo están? Muy bien, pues. ¿Cómo los trató la? Tus dotes macro. Oye, tú estabas ahí sin luz, mucho árbol. Sí, alto. Más de quinientos semáforos apagados, está la escoba. Sí, sí, camino para acá, uno ve por lo menos un tercio, yo calculaba un tercio más o menos de los semáforos con los que me estopé, estaban apagados. Yo salí como quince minutos antes de la mañana. Sí, sí, pero bueno, ayuda yo creo que también la, que muchos probablemente no están yendo al colegio hoy día. Sí, y hay un llamado que hace la ministra Jara también en en redes sociales a teletrabajar hoy día. Tal cual, tal cual, a teletrabajar. Así que me voy. Si es que tienes luz en tu casa, digamos. Claro. Si es que tienes luz en tu casa, porque por lo menos nosotros en el diario habían varios diciendo, mejor vamos al diario porque hay generador versus en la casa donde no había. Bueno, depende de cada caso. Semana intensa en materia económica. Semana fue como un festival de cifras y de decisiones macroeconómicas en que estuvieron concentrados el día miércoles que tuvimos informe de finanzas públicas, que es esta actualización que hace de datos el Ministerio de Hacienda. Ese mismo día, el Banco Central tomó decisión de mantener la tasa de interés. La FED en Estados Unidos también mantuvo la tasa. El INE informó empleo y ayer el Banco Central informó IMASEC. O sea, tuvimos cuatro informaciones o decisiones de política, o sea, de macroeconomía y por lo tanto, yo creo que la idea aquí es conversar, lo conversé ayer también con varios economistas. ¿Qué línea, qué línea conductora podemos ver entre estas distintas cifras que vimos? ¿Qué tendencias nos permiten entender lo que lo que está pasando y lo que viene, ¿cierto? Partamos hablando de crecimiento, ¿cierto? Porque podríamos hablar de crecimiento, inflación, de empleo. Esta semana partamos hablando de crecimientos, el dato del mes de junio, que conocimos ayer, de 0,1% en el IMASEC, sin duda decepcionante, no podríamos decir otra cosa, ¿cierto? Fue un dato malo, según todos reconocieron. De hecho, las estimaciones del mercado estaban, las más pesimistas eran de 0,5%, las más optimistas incluso sobre 1%, y terminó siendo 0,1% comparado con el mes de junio pasado. Es decir, un dato malo. Pero tenía razón el ministro cuando plantea o se pregunta por qué en esas proyecciones no se incluyó el adelantamiento de las vacaciones y el... Es buen punto. O sea, bueno, siempre lo hacen las autoridades respecto de las estimaciones del mercado, que muchas veces van cambiando con mucha fuerza durante el año. Ahora, el ministro hace ver que hay una cosa puntual que afectó en este mes, en el mes de junio, que tiene que ver con la suspensión de clases escolares, ¿cierto? Que fue algo bien encima. Pero de todos modos, el mercado pudo haberlo previsto. Se suspendieron dos días las clases por temporales, además hubo un adelantamiento de las vacaciones y por lo tanto de eso se genera un efecto en toda la actividad que está en torno a la educación. De hecho, él dice, si uno mira bien el dato de IMASEC, es el ítem... Servicios escolares y educacionales. Enseñanza es el que más afecta la caída o afecta hacia abajo el IMASEC. Tanto que él dice que son dos puntos. O sea, si es que no hubiera sido por ese ítem, la economía habría crecido 2,1 en vez de 0,1, por cierto, ¿ya? Entonces... Hubiera sido bonito. Hubiera sido bonito. Hubiera sido bonito. Y eso fue lo que más afectó. Entonces, de hecho, varios analistas, lo dicen hoy día en el diario financiero, habría que... Este es un dato del de junio que debiéramos ver junto con el de julio. Como está esta cosa estacional, bueno, nos ayuda mucho que hoy día estemos suspendiendo clases, digamos, independiente de lo necesario que sea para mucha gente que... por las lluvias. Al final, también hay un efecto, como lo veíamos, lo dice el mismo ministro Marcel, hubo un efecto el mes pasado justamente por el tema educacional. Hoy día también vamos a ver ese efecto, probablemente por lo que está ocurriendo hoy. Pero es un dato que hay que ver junio y julio en conjunto. El otro matiz que uno podría aplicar es que si uno ve el dato del mes de junio comparado con el desmedio desde mayo, que es otra forma de verlo, el dato desestacionalizado, es decir, no comparándolo con el mismo mes del año anterior, sino que con el mes inmediatamente anterior, la economía creció un 0,3%, que es otro también matiz que se aplica. Ahora, lo cierto es que la gran discusión que existe es si esto demuestra una desaceleración que está viviendo la economía. O sea, si uno calcula trimestralmente, el primer trimestre la economía creció un 2,3%, el segundo trimestre, cerrado en junio, creció un 1,6%. O sea, hay una desaceleración de la economía y está por verse qué tanto perdure eso hacia adelante para ver cómo se van cambiando las proyecciones. El mismo ministro de Hacienda cambió su proyección de 2,7% a 2,6% para el cierre del año. ¿Te acuerdas que hubo un momento cuando vivimos ese febrero de gloria, que fue 4,1% de crecimiento y que fue muy bueno, que muchos se entusiasmaron con que el año incluso terminara con un crecimiento cerca de 3%. Esa fue la estimación que algunos hicieron. Hoy día ya la mayoría se está acercando a que debiéramos cerrar un año más cercano a 2,5%, ¿cierto? O sea, las estimaciones, si uno mira las estimaciones de mercado, el ministro de Hacienda está en 2,6%, pero siempre, bueno, el ministro de Hacienda también tiene que poner una mirada más optimista, ¿cierto? Y los bancos en general están estimando 2,3%, entre 2 y 2,5. Hay uno que todavía están en 2,8, digamos, pero ya están, uno los ve más en torno a 2,5 o algo por debajo de 2,5. Ahora la clave es ver cómo sigue la economía en los meses siguientes. Andrés Pérez, el economista de Itaú, decía que si la economía se mantiene a los niveles de fines de junio, hacia adelante, hacia fines de año, la economía podría crecer incluso en torno a 1,7. O sea, depende mucho también de lo que pase en el segundo semestre para ver qué es lo que ocurre en el año. Convengamos en que estamos siempre hablando en torno al 2 y tanto. Claro. Ya. Bueno, el año pasado fue 0,2. No, 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 claro, no, ya, olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Pero, pero sí, estamos hablando en torno al 2%, al 2,5%. Son números malos para lo que queremos lograr como país, digamos. Sí, y ahí hay varios también que salen a recordar que el gobierno tuvo una mirada bien optimista y positiva al comienzo del año, al comienzo del año con las primeras cifras y que quizás, según recuerdan algunos, cantó victoria demasiado rápido, digamos, de que el país iba a crecer más. Vamos a estar en torno a 2,5 o quizás un poco por debajo de 2,5. Esto afecta varias cosas. También afecta los ingresos fiscales. Lo decía el ministro también en el IFP del día lunes y por eso es que también el gobierno va a aplicar un fuerte control de gasto público justamente para paliar esos menores ingresos que podrían generarse. Sin duda que esa es una primera gran clave. ¿Qué es lo que debiera ocurrir con el crecimiento? ¿Cuáles son además los ítems que están creciendo menos? Claramente es el IMASEC no minero el que está creciendo menos y el IMASEC minero es el que está creciendo más. Ahora, a esto se le añade el ítem inflación, ¿cierto? Que también hubo un cambio importante en las proyecciones. El Ministerio de Hacienda en las proyecciones que hacían el día miércoles decía que el gran impacto de la inflación va a estar en el próximo año, en el año 2025. Ahí ellos elevaron la estimación de inflación en un punto. Y si uno mira también los análisis de mercado, todos ya están estimando una inflación a diciembre del 2024 sobre el 4%, muy cercano incluso varios al 5% de inflación. Esto siempre ha afectado por el tema cuenta de la luz. Otro tema que uno también podría discutir como no se previó, digamos, pero que también está fuertemente influido por eso. Cosa que para algunos también es una noticia que no es tan mala porque es algo que es circunstancial de una vez, digamos, de una vez y por lo tanto... ¿Qué fue lo que dijo la Presidenta del Central? Claro, entonces que no debiera afectar más allá que solucionar lo que ocurra esta vez con el alza de las cuentas de la luz de las que hemos hablado tantas veces. Pero sí tiene un impacto respecto de las tasas de interés, que conversa también con el crecimiento. Entonces aquí se va a generar una gran discusión. ¿Cuál es el rol que tiene que jugar el Banco Central con la tasa de interés? En la reunión del miércoles decidió mantener la tasa en 5,75%, probablemente viendo los datos de inflación, pero el mismo Banco Central en el mismo comunicado señalaba que estaba viendo que la actividad económica estaba por debajo de lo que ellos habían previsto en el último IPOM. Entonces, si uno quiere reactivar la economía, hay que bajar la tasa de interés, pero si tú estás preocupado de controlar la inflación, tienes que mantenerla estable. Y esa es la preocupación del Banco Central. Y esa es la preocupación del Banco Central. El mandato del Banco Central es preocuparse de la inflación, no de reactivar la economía. Tal cual. Y por lo tanto, ahí es donde se va a dar el gran debate respecto de qué es lo que debiera hacer en las próximas reuniones. Lo que están esperando en el mercado es que debieran venir bajas. Algunos dicen que debiera venir una y que el año termine en 5,5%. Otros creen incluso que podrían venir dos y que la tasa termine en 5,25%. Le quedan tres reuniones en el año. Entonces, que en dos de ellas vengan baja de tasa, otros en una de ellas venga una baja de tasa, son las distintas apuestas que se hacen en el mercado para ayudar también a reactivar la economía, entendiendo que el problema de inflación es por una cosa circunstancial de un dato de electricidad, pero que también es una cosa que hay que bajar y hay que llevar al rango meta de en torno a 3%. Por cierto, claro, uno no lo puede dejar de lado. Uno no podría dejarlo de lado. Entonces, ahí también se genera una duda. También, por supuesto, ahí se mete, se involucra también la decisión de la FED en Estados Unidos, que el día miércoles también mantuvo la tasa, pero dio todas las señales de que debiera venir un primer recorte. Algunos dicen en septiembre, otros dicen en diciembre, pero debiera venir ya un primer recorte. Eso también es una decisión que va a tomar, que va a tener en cuenta el Banco Central, porque se genera un diferencial de tasas que también afecta a la economía y, por lo tanto, probablemente también va a estar en los cálculos del Banco Central respecto de qué es lo que hace con la tasa de interés. Y un último dato de la semana, el dato de empleo, que también fue una buena noticia. El empleo cayó un 0,2%, terminó en 8,3% en el último trimestre de junio, claro, cayó levemente. Ahora, de todos modos, los analistas hacen una prevención. La gran mayoría de los empleos generados fueron informales y un crecimiento importante en administración pública o en lo que se considera en la encuesta empleados de la administración pública. Dos hechos que llaman la atención y que llaman a preocupación respecto de qué calidad de empleo se están generando, qué tipo de empleo se están generando y qué decisiones se pueden tomar hacia adelante para que los empleos que se empiecen a generar sean de mayor calidad, sean formales y sean también en el sector privado más que en el sector público. Esa también es otra parte de la discusión y que probablemente va a ser parte también de todas las discusiones políticas que se generen hacia adelante, ya sea en la reforma de pensiones, en la reforma tributaria, en donde estamos ya avanzando la negociación de cumplimiento tributario, pero viene después otra fase de discusión tributaria y también respecto de muchas discusiones que hemos tenido aquí, como el tema de la primisología y cosas que pudieran ayudar también a reactivar el crecimiento. Y hay que estar atento a lo que vaya a ocurrir con la reforma de pensiones. Con la reforma de pensiones, por supuesto, que también sin duda tiene tiene un efecto, pero ahí, bueno, está la última la última propuesta del gobierno que podría. Interesante. Está interesante, está interesante y ahora todavía las posiciones están alejadas. Dejemos ese tema de repente para conversar la próxima semana porque falta la respuesta que la oposición, la oposición llamó, convocó a los técnicos de la mesa técnica, ¿verdad? Como contaba hace un ratito Juan Manuel. Ahí se puede generar un diálogo interesante. Yo creo que la movida de Marcel es políticamente hábil y técnicamente interesante. Porque por lo menos, o sea, las respuestas que ya se están comenzando a conocer son cuestiones medio en el margen. O sea, este número es muy grande. Bueno, entonces bajémoslo. Esto no va, pero lo podemos cambiar. Todo eso se podría dar en el marco de la discusión del Congreso. Se ve una apertura y en el tono que pone Marcel, digamos, a buscar llegar a un acuerdo que es distinto a lo que habíamos visto antes, que tenía un tono muy en contra de cambiar el sistema AFP, digamos. Aquí se ve un ánimo más constructivo respecto de llegar a un acuerdo en esta propuesta más técnica. Bien, pues, José Tomás Santamaría, nos juntamos la próxima semana. Nos juntamos la próxima semana. Hasta el martes. Gracias.